En la última ceremonia de graduación, Yaritza Noemí Perea Sarmiento se convirtió en la graduada número 1677 de Ingeniería Agronómica, el programa más antiguo de la historia de la Universidad del Magdalena. Siento un orgullo cada vez que la universidad cumple años porque sabemos que fuimos el programa con el cual la universidad arrancó y que con esto pues quiere decir que desde los inicios siempre se ha pensado en este programa y que quiere decir que nosotros tenemos todavía acogida en el mercado laboral. Esta samaria de nacimiento logró a sus 25 años uno de sus más grandes sueños. Nosotros los ingenieros agrónomos somos una necesidad para el sector agrícola, para que pueda haber desarrollo y pues para que cada uno de estos proyectos se puedan llevar a cabalidad. Hasta entonces es la última graduada de su histórico programa, pero más orgullo siente hoy por ser la primera profesional de toda su familia. Bueno, mis papás están completamente orgullosos de mi graduación en mi familia a nivel general. Me ven como un ejemplo a seguir y a mis primos, a mis hermanos, a que también se puede y que sigan adelante. Justo en el aniversario de Unimagdalena, el programa de Ingeniería Agronómica también conmemora sus 60 años de significativos aportes al desarrollo agrícola de la región. Alegre, orgullosa de mí misma, de todo esto. Un sello a tantos años de esfuerzo, de sacrificios, de no poder dormir. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.